Música Primero, presencia y visibilidad del PAN en la Ciudad de México, lo que implica un trabajo con organizaciones sociales. Queremos hacer un partido también con un fortalecimiento organizacional fuerte, que esto implique trabajar en la ética, en los valores, que supervise, fiscalice a los gobiernos delegacionales, al gobierno del Distrito Federal y a los órganos autónomos. Lo que pretendo es que el Partido de Acción Nacional pueda promover, defender y acompañar a sus gobiernos delegacionales y al gobierno de la República. Acción Nacional tiene a esos principios y valores como bandera. Acción Nacional es el partido de la familia. El tema del agua es un asunto de seguridad nacional. A lo que aspiramos es que ninguna persona tenga un cobro injusto de agua en la Ciudad de México. Queremos apostarnos por la seguridad, por la inversión, por el transporte público. En Acción Nacional lanzamos este día lunes una campaña en contra de la corrupción, donde pedimos que la gente denuncie. Se echó a andar un teléfono en contra de la corrupción. Se echó a andar también un botón de pánico en contra de la corrupción. Vamos a gobernar esta ciudad en el 2012 y queremos ofrecerle al jefe de gobierno nuestra disposición de construir. Queremos un gobierno de la ciudad centrado en la reforma política de la ciudad, en el transporte público, en el fortalecimiento de la familia, en la seguridad. Queremos una agenda de la ciudad centrada también en la inversión, en tener la mejor infraestructura urbana de todas las ciudades de América. En primer lugar, fortalecimiento de las delegaciones. En segundo lugar, fortalecimiento de los órganos autónomos. En tercer lugar, fortalecimiento también de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y si se dan estas tres condiciones, fortalecimiento también de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Queremos ganar la ciudad, la mayoría legislativa y la mayoría de los gobiernos delegacionales. Vamos a construir redes, vamos a acercarnos a las organizaciones, vamos a trabajar en el puerta a puerta. No estoy cerrado a las alianzas, sin embargo, en el caso del Distrito Federal, no veo posibilidad alguna de alianza con el PRD ni con el PRI. Acción Nacional es un partido que lo que quiere es transformar la realidad de la Ciudad de México. Lo que queremos es una ciudad que sea habitable para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!